Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Saludos amigos, les habla J.K.I.L.E. Estamos aquí en el detrás de cámara de mi sesión de fotos Sé que va a ser de tu agrado Estamos trabajando mis dos nuevos sencillos Y esto serían las fotos de mi disco Y fotos que estaremos lanzando pronto en el internet Se los dice J.K.I.L.E. La promesa Y hola papi Estamos aquí haciendo fotos ahora mismo Bien diferente, algo diferente Totalmente algo que nadie ha visto Estamos vistiendo diferente, no nos parecemos a nadie Bueno pues hoy estamos trabajando con Fernando Lugo Como de costumbre aquí en Cinema Entertainment El estilo bien diferente al igual que las canciones Que les puedo decir Lo que viene es bien distinto Un sabor que nadie tiene Así que no se lo pueden copiar Bueno este, usamos un poco de diferentes texturas Este es un poco más clásico Estamos bien vestidos Desde los tenis o zapatos Hasta la camisa Vestido por Josh Mendez Que fue el que más se caló hoy What's up everybody We're here for the J.K.I.L.E. shoe today We got many different looks From a Zara jacket You know to the everyday look We got all the designer shoes right now These Mason, Martin, Margielas right here Can't go wrong with these We got some Hugo Boss here For more of the everyday J.K.I.L.E. look Giuseppe Zanatti's down here This was a look that we did More of a retro look With these pants And you know just regular day here Cinema Entertainment Get it in with my boy J.K.I.L.E.S Estamos trabajando en otros niveles Y que les puedo decir Esperen mucho más de mí J.K.I.L.E.S Conmigo verte entera Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo me hiciendo Me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo me hiciendo Me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Ustedes saben mi gente Quiero enviar un saludito A todos esos fanáticos Que siempre están pendientes De mí De mi carrera De todo lo que estamos haciendo Recuérdense que pueden seguirme En mi Instagram Arroba J.K.I.L.E.S Pueden seguirme en mi Twitter Arroba J.K.I.L.E.S Y no se olviden visitar Mi página web www.jkiles.com Y ustedes saben Ya estamos en la compañía Más dura Rich Music Para algo Mami tú dime Si esta noche puedo estar contigo Yo quiero J.K.I.L.E.S Gracias.